¿Quién vive? Y quiero andar mi señor por tu senda de amor Elevándome más y más Por doquiera y partiendo alegría y solas Pero lleno de tu boda ¿Cómo dice? Mi sendero de amor llena hoy señor Que tu espíritu guíe mis pies Aleluya y que siempre al andar de tu amor El camino por donde voy Grítenme cerca de ti oh mi buen salvador No permitas jamás, jamás Que yo vague sin luz, sin destino y sin paz Mi sendero de amor llena hoy Adóralo Mi sendero de amor llena hoy señor Que tu espíritu guíe mis pies Aleluya y que siempre al andar Lleno esté de tu amor El camino por donde voy Si la jornada fugaz pronto terminará Y no habrá más sufrir allá Permíteme cantar al augusto señor Mi sendero de amor llena hoy Adóralo Mi sendero de amor llena hoy señor Que tu espíritu guíe mis pies Que tu espíritu guíe mis pies Aleluya y que siempre al andar Y con palabra viva señale no dejó Cuando ibas en el templo al monte de los olivos Y con palabra viva señale no dejó Ya vemos que los tiempos con breve van pasando Señale demostrando que Cristo viene ya Nos hablan por las aguas Nos hablan por los vientos Que ya se acerque el tiempo en que Cristo volverá Nos hablan por las aguas Nos hablan por los vientos Que ya se acerque el tiempo en que Cristo volverá Ya todo está cumplido Ya no hay más que esperar Si alguno está dormido En Cristo encontraremos alivio y fiel consuelo Ya viene el Rey del Cielo a su iglesia a levantar En Cristo encontraremos alivio y fiel consuelo Ya viene el Rey del Cielo a su iglesia a levantar Porque nuestros pecados a Cristo no dejar Si Él los ha borrado con su muerte en la cruz Él es tu abogado, Él es tu intercesor Y quiere hoy librarte en prueba de su amor Él es tu abogado, Él es tu intercesor Y quiere hoy librarte en prueba de su amor Llegaron sus discípulos pidiéndoles señales Que cuando volveré que cuando volveré al mundo otra vez Y Cristo les contesta No seáis engañado Que muchos en mi nombre se representarán Y Cristo les contesta No seáis engañado Que muchos en mi nombre se representarán Que espera el pecador mi Señor Que venga a tus pies con amor Y quiere darle hoy de su gran poder Quiere darle entrada a su mansión Quiere darle hoy de su gran poder Quiere darle entrada a su mansión Galardón yo tengo en gloria ¿Dónde está mi Jesús, mi Rey? ¿Dónde está mi Jesús, mi Rey? Y Galardón yo tengo en gloria ¿Dónde está mi Jesús, mi Rey? Tan cruel fue la muerte del Señor Que allá en una cruz expiró Y fue por ti y por mí lo que Él sufrió Nunca, nunca, nunca podremos a Él pagar Y fue por ti y por mí lo que Él sufrió Nunca, nunca, nunca podremos a Él pagar Díganse a la iglesia Galardón ¿Dónde está mi Jesús, mi Rey? Galardón yo tengo en gloria ¿Dónde está mi Jesús, mi Rey? ¿Dónde está mi Jesús, mi Rey? Si le sirvo a mi Señor con amor Me espera un galardón más allá Y si en la tumba estoy Y si yo fui fiel El Señor desde ahí me levantará Adóralo Si en la tumba estoy Si en la tumba estoy Y si yo fui fiel El Señor desde ahí me levantará Mi galardón Yo tengo en gloria ¿Dónde está mi Jesús, mi Rey? Y Galardón Yo tengo en gloria ¿Dónde está mi Jesús, mi Rey? Y testificemos Que sólo hay gozo Que sólo hay gozo Y salvación en nuestras almas Y venceremos Al enemigo Cristología Con victoria La batalla Sonará La trompeta La trompeta El Señor Sonará Sonará Y sonará Sonará La trompeta El Señor Sonará Y sonará Y sonará Y suenan las trompetas En el tercer cielo Y las multitudes Van pasando Van pasando Es que van pasando Todo lo valiente Que en la tierra amaron A Cristo Jesús No, 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 no Nunca podré De Cristo apartarme No, 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 no Nunca podré De Él separarme Su gran amor Me mostró Cuando Él vino a salvarme No, 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 no Nunca podré De Él separarme Otro que muy tristes Caminan llorando Es que van llevando Un triste dolor Es que el juez divino Corredor de fuego Le pegó la entrada A la hermosación No, 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 no Nunca podré De Cristo apartarme No, 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 no Nunca podré De Él separarme De Él separarme Su gran amor Me mostró Cuando Él vino a salvarme No, 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 no Nunca podré Nunca podré De Él separarme De Él separarme Tú de cuáles eres De los que se salvan O de los que buscan La condenación No, 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 no. Su gran amor me mostró, cuando él vino a salvarme No, 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 nunca podré de él separarme Oh, altísimo Señor Jesús, oh, grandísimo Señor Jehová Perdóname toda mi maldad Dígaselo Perdóname toda mi maldad Vamos iglesia, adóralo Perdóname toda mi maldad Oh, mi gran intercesor Jesús Como el ciego Bartiméu María Esclamando en alta voz Él decía hijo de David Adóralo Venite misericordia de mí Él decía hijo de David Venite misericordia de mí ¿Cuántos ciegos han venido aquí para ver al hijo de David? Mi Jesús con su gran poder a los ciegos se los hace ver Mi Jesús con su gran poder a los ciegos se los hace ver Y yo era ciego como Bartiméu Pero Cristo ya me hizo ver El camino que conduce al cielo Hoy me alabo por su gran poder El camino que conduce al cielo Hoy me alabo por su gran poder El fin del mundo se acerca ya El evangelio se acabará Ya las señales se están cumpliendo Se están cumpliendo como escrito está Querido amigo, Cristo te llama Ya lo haga duro Ya lo haga duro ¡Alabale! Ríndete a Cristo Él quiere tu alma Y tendrás parte en la resurrección En aquel día andará la gente Desesperado Desesperado de su maldad Será el amor Será el yo y el cojir de dientes Los que practican Los que practican ya no existirán Querido amigo, Cristo te llama Ya lo haga duro Ya lo haga duro Ríndete a Cristo Él quiere tu alma Él quiere tu alma Y tendrás parte en la resurrección Ríndete a Cristo Él quiere tu alma Y tendrás parte en la resurrección Al cielo Al cielo vuelan todos Todos los santos Los que murieron por el Señor Al cielo vuelan todos mis cantos Los que dedico solamente a Él Como dice Querido amigo, Cristo te llama Ya lo haga duro Tu corazón Ríndete a Cristo Él quiere tu alma Y tendrás parte en la resurrección Ríndete a Cristo Él quiere tu alma Y tendrás parte en la resurrección Y que ambición Si en la tierra sufro Por causa del Señor Sé que ahí en el cielo Tendré un galardón Cristo ha prometido A los suyos redimir Y pagar con gracia A quienes sean fiel En el día del rato Yo me levantaré Para estar con mi Salvador Yo iré Yo iré Comer a la gloria Por toda la eternidad En el día del rato Yo me levantaré Para estar con mi Salvador Yo iré Comer a la gloria Por toda la eternidad Por toda la eternidad Y que a mi vez Y a su nombre Y todo lo que respire Porque solo los muertos No pueden alabarle Pero usted y yo Estamos vivos Aleluya Gloria a Jesús No temo a la muerte Pues Cristo la venció Cuando de la tumba Él se levantó Y por su victoria También yo venceré No me queda duda Y en el día del rato Yo me levantaré Para estar con mi Salvador Y hoy iré Comer a la gloria Por toda la eternidad En el día del rato Yo me levantaré Para estar con mi Salvador Yo iré Con Él A la gloria Por toda la eternidad Cuando se han gozo Esta noche Aleluya Cuando se anhelamos Irnos para aquel reino Porque este lugar No es para nosotros Aquí estamos para bien Aleluya Un día llegará Nuestro tiempo Que estaremos reinando Juntamente con Él Allá en aquel reino De paz y santidad ¿A dónde está el Cordero Y el ansiado también? Ya no habrá tristezas Ni llantos ni dolor Ni llantos ni dolor Solo ciudad de gusto Tú y lo también Veremos sus calles Calles de oro Veremos sus carros Carros de fuego Ángeles Ángeles y arcángeles Poblan la ciudad Oh, qué dicha hermano Vamos hacia allá Y que mire Aleluya La gloria solamente es para Él Porque Él Porque Él no comparte Su gloria con nadie Solo Él es merecedor De toda gloria Y toda honra Bendito tu nombre Señor Gracias Espíritu Santo Porque tú nos permites Señor Darte la gloria Y la honra esta noche Dios Ayúdame te ruego Con tu mano poderosa Porque siendo débil Yo quiero llegar Veremos sus calles Calles de oro Veremos sus carros Carros de fuego Ángeles y arcángeles Oh, qué dicha hermano Vamos hacia allá Aleluya Siga adorando a Dios Bendito tu nombre Señor Gracias Espíritu Santo Porque tú nos permites Señor Darte la gloria Y la honra esta noche Dios Hermanos Hermanos aplicámonos Te vamos al Señor Porque somos sellados Con el Espíritu Santo Quien tiene este sello Le dice al Señor Que limpia su alma De toda montaña Y veremos sus calles Calles de oro Veremos sus carros Carros de fuego Ángeles y arcángeles Cobran la ciudad Oh, qué dicha hermano Vamos hacia allá Y que vive Oh, gracias Oh, gracias Oh Dios Aleluya Oh, sí Señor Te adoramos Poderoso Jesús A ti sea la gloria Señor A ti sea la honra Dios Andaba yo en tus nieblas Perdido en la maldad Busqué muchas maneras Cambiar a mi vivir Siento en varios esfuerzos Hechos de mano de hombre Y nunca, nunca pude Hallar la salvación Y Dios Solo mi Dios Pudo cambiar mi ser Cuando oí su palabra Entré en mi corazón Ahora soplé Y Dios Solo mi Dios Pudo cambiar mi ser Cuando oí su palabra Entré en mi corazón Ahora soplé Ahora solo adoro A Cristo mi tesoro Que un día con el tatuado Mi nombre escribió Ahí en su libro santo Mi nombre escrito está Y con tu nombre nuevo Un día me llamará Mi Dios Solo mi Dios Pudo cambiar mi ser Cuando oí su palabra Entré en mi corazón Ahora soplé Mi Dios Solo mi Dios Pudo cambiar mi ser Cuando oí su palabra Cuando oí su palabra Entré en mi corazón Ahora soy feliz Siga adorando a Dios Aleluya Siga adorando a Dios Esta noche Bendito sea tu nombre Señor Gracias Espíritu Santo Aleluya Hay poder en tu nombre Que en mi iglesia Y a su nombre Oigo cantar Las aves en el desierto Oigo también La voz del Dios que habrá Oigo cantar Las aves en el desierto Oigo también La voz del Dios que habrá Mi pueblo convertido Si está dormido Abre tus oídos Y escucha mi voz Mi pueblo convertido Si está dormido Abre tus oídos Y escucha mi voz Voy a poner palabras en tu boca Para que con ellas puedas testificar Voy a poner palabras en tu boca Para que con ellas puedas testificar Mi pueblo convertido Si está dormido Abre tus oídos Y escucha mi voz Mi pueblo convertido Si está dormido Abre tus oídos Y escucha mi voz Mi pueblo convertido Y cuando estés al frente Del ministerio Los tres poderes Te van a respaldar Dígaselo Y cuando estés Al frente del ministerio Los tres poderes Te van a respaldar Mi pueblo convertido Si está dormido Abre tus oídos Y escucha mi voz Mi pueblo convertido Si está dormido Si está dormido Dígaselo Aleluya Que vive Oh gracias Espíritu Santo de Dios Aleluya Te damos gloria Señor Y te damos honra Bendito es tu nombre Jesús Viene ya Viene ya Viene ya Si su pueblo redimido Listo está Listo está Listo está Tu no debes Tu no debes de quedarte Ahora puedes prepararte Y con Cristo Por los siglos Vivirás Él ha dicho En su palabra Que en su corazón En la casa En la casa de mi padre Morará Cristo dice Tus pecados Quitaré Ven a mí Ven a mí Reconoce Que mi vida Ni por ti Ni por ti Ni por ti Ni por ti Tú serás perdonado Si aborreces el pecado Y acudes a la fuente carmesí Verás tu alma blanquecida Y en el libro de la vida Por la eternidad Tendrás tu nombre Ahí a su nombre El mundo es un desierto Y ahí no pudimos encontrar respuesta Para nosotros Aleluya Oh, gracias Jesús Por tu misericordia Oh, gracias Señor El mundo es un desierto Que agua para el alma No puede producir Y en ese desierto Mi alma tan citada Muriéndose de sed El agua cristalina El agua que me diste Que suyo la tomé Y desde ese momento Hasta ha formado mi alma Ahora soy feliz Se ha calmado el ansia De los deseos del mundo Ya sé Nunca tendré Mi alma está bebiendo Del agua de la vida Es agua es mi Jesús El agua cristalina El agua que me diste Que suyo la tomé Y desde ese momento Hasta ha formado mi alma Ahora soy feliz Ahora solo veo La gloria Ahí en el cielo Donde voy a vivir Morando con mi Cristo El agua de la vida Que me puede faltar El agua cristalina El agua que me diste Es tuyo la tomé Y desde ese momento Y desde ese momento Has transformado mi alma Ahora soy feliz Si alguno tiene sed Dijo mi buen Jesús De mi puede tomar Y el que de mi bebiere Del agua de la vida No tendrá No tendrá cerca más El agua cristalina Dígale Y desde ese momento Y desde ese momento Hasta han formado mi alma Ahora soy feliz Y a su nombre Cuanto cedemos gratitud Para con nuestro Dios Es necesario ser agradecidos Con nuestro Dios Es necesario Aleluya Darle la gloria Y la honra A pesar de las luchas Y las pruebas Señor, te quedo expresar Mi gratitud Porque en el mundo Yo jamás podía encontrar La dicha y solas Que solo tú me das Mi gratitud Tan solo gratitud Te puedo ofrecer Mi salvador Mi gratitud Amor, fidelidad Merece mi Señor Por la eternidad En el mundo Pagaba sin temor Sin conocer Señor De tu perdón Y con amor Me trajiste a tus pies Salvándome así Y de el pecado Y de el pecado atroz Y gratitud Tan solo gratitud Amor, fidelidad Te puedo ofrecer Y gratitud Tan solo gratitud Te puedo ofrecer Mi Señor De mi Señor Por la eternidad Y a su nombre Y a su nombre Bendito todo para él Si en la tierra Asunto Por causa del Señor Sé que hay en el cielo Que entregar Entre galardón Cristo ha prometido A los suyos Redimir Y pagar con gracia A quienes sean fiel En el día del rato Yo me levantaré Yo me levantaré Para estar con mi Salvador Yo iré con él a la gloria Por toda la eternidad Y que a mi vez Y que a mi vez Y a su nombre Y todo lo que respire Porque solo los muertos No pueden alabarle Pero usted y yo Estamos vivos Aleluya Gloria a Jesús No temo a la muerte Pues Cristo la venció Cuando de la tumba Él se levantó Y por su victoria También yo venceré No me queda duda Fielmente esperaré En el día del rato Yo me levantaré Para estar con mi Salvador Yo iré con él a la gloria Por toda la eternidad En el día del rato Yo me levantaré Para estar con mi Salvador Yo iré con él a la gloria Por toda la eternidad Por toda la eternidad Cuando se ven en gozo Esta noche Aleluya Cuando se anhelamos Irnos para aquel reino Porque este lugar No es para nosotros Aquí estamos para bien Aleluya Un día Un día llegará nuestro tiempo Que estaremos reinando Grande y maravillosa Son tus obras Señor Dios Señor Dios todopoderoso Justos y verdaderos Son tus caminos Rey de los santos Rey de los santos Rey de los santos Que uno te temerá Oh Señor Y glorificará tu nombre Pues solo tú eres santo Por lo cual Todas las naciones Vengan Te adorarán Y te adorarán Aleluya Aleluya Ven Aleluya Ven Aleluya Aleluya Ven Y te mes a Dios Y darle Gloria Porque sus juicios Han llegado Y adorar Que el que hizo El cielo Y la tierra Y el mar Y la fuente es de las aguas Aleluya, amén, aleluya, amén Aleluya, amén Oh, gracias, Señor El mundo es un desierto Que agua para el alma no puede producir Y en ese desierto Mi alma transitaba muriéndose de sed El agua cristalina, el agua que me diste Que suyo la tomé Y desde ese momento Hasta han formado mi alma Ahora soy feliz Se ha calmado el ansia De lo deseo del mundo Ya se nunca tendré Y ya él me está bebiendo Del agua de la vida Es agua, es mi Jesús El agua cristalina, el agua que me diste Que suyo la tomé Y desde ese momento Has transformado mi alma Ahora soy feliz Ahora solo veo La gloria ahí en el cielo Donde voy a vivir Morando con mi Cristo El agua de la vida Que me puede faltar El agua cristalina, el agua que me diste Es tuyo la tomé Es tuyo la tomé Y desde ese momento Has transformado mi alma Ahora soy feliz Si alguno tiene sed Dijo mi buen Jesús De mi puede tomar Y el que de mi bebiere El agua de la vida No tendrás cerca más El agua cristalina Dígale Y desde ese momento Has transformado mi alma Ahora soy feliz Andaba yo en tu niebla Has perdido en la maldad Busqué muchas maneras Cambiar a mi vivir Sirviendo a Dioses muertos Hechos de mano de hombre Y nunca, nunca pude Hallar la salvación Y Dios, solo mi Dios Pudo cambiar mi ser Cuando oí su palabra Entré en mi corazón Ahora soy feliz Y Dios, solo mi Dios Pudo cambiar mi ser Cuando oí su palabra Entré en mi corazón Ahora soy feliz Ahora solo adoro A Cristo mi tesoro Que un día con el tatuado Mi nombre escribió Ahí en su libro santo Mi nombre escrito está Y con un nombre nuevo Un día me llamará Mi Dios, solo mi Dios Pudo cambiar mi ser Cuando oí su palabra Entré en mi corazón Ahora soy feliz Y Dios, solo mi Dios Pudo cambiar mi ser Cuando oí su palabra Entré en mi corazón Ahora soy feliz Hay libertad Hay libertad Hay libertad Hay libertad Hay libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Allí siempre hay libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Allí siempre hay libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Allí siempre hay libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Rosas fueron la cadena Estaban atando a mi corazón Cristo rompen las cadenas 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 Es libertad Y nos da seguridad De libertad Me libertad De la cadena Me libertad Me libertad Me libertad De la cadena Me libertad me, me, me me, me infinito divino me, me, me Apodérate de ti, ven, 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 el espíritu duvido Apodérate de ti, apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser Y si te apodérate con todo mi ser, con toda mi alma yo te alabaré Y si te apodérate de todo mi ser, con toda mi alma yo te alabaré Yo te alabaré, yo te alabaré, con toda mi alma yo te alabaré Ya, 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 que vuelva viva de todo Ya, 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 llegó el poder de aquí yo Ya, 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 que vuelva viva de aquí yo Ya, 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 llegó el poder de aquí yo Apodérate, 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 apodérate de todo mi ser Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser Si esta tierra, ardiera de nuevo ¿A dónde iríamos? ¿A dónde iríamos? A morar Si esta tierra, ardiera de nuevo ¿A dónde iríamos? Si esta tierra, ardiera de nuevo ¿A dónde iríamos? ¿A morar? Yo iré, yo iré, yo iré, yo iré con Jesús a morar El gozo que siento yo, el mundo no me lo dio, el mundo no me lo dio, como no me lo dio, no me lo puede quitar Empezamos a cantar, y empezamos a cantar, y este lugar tiembla, y empezamos a orar, andaremos de la lengua El día sol, el fuego cayó, oromo suel El día sol, el fuego cayó, oromo suel El sol se paró, y aquel te caminó, sobre las aguas, y aquel te caminó, sobre las aguas Y está aquí, está aquí, caminando, está a tu lado, está a tu lado, lo siento tú, lo siento yo Está aquí, está allí, caminando Fuego divino Fuego divino, fuego de Dios Fuego lo que siento, en mi corazón Fuego divino, fuego de Dios Fuego lo que siento, en mi corazón Lo sientes tú, lo siento yo Lo sientes tú, lo siento yo Juego divino, juego de Dios, juego enloqueciendo en mi corazón Juego divino, juego enloqueciendo en mi corazón Hermanos vamos todos a pedir el juego de Dios Hermanos vamos todos a pedir el juego de Dios Aleluyame, 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 amén, amén, amén Hermanos vamos todos a pedir el juego de Dios Hermanos vamos todos a pedir el juego de Dios De la noche parezca día que el Espíritu de Dios se mueva De la noche parezca día que el Espíritu de Dios se mueva Que se mueva y que se mueva Que se mueva y que se mueva Que el Espíritu de Dios se mueva Que el Espíritu de Dios se mueve Se mueva, se mueva, se mueva, se mueva Oh hermano deja que el Espíritu de Dios se mueva Que estaba en tu campo, yo siento el fuego que me está quemando Así se ayunen a que se mueva, que se mueve, se mueva, se mueva, se mueve la mano de Dios, en su palabra divina Se mueve la mano de Dios en su palabra viva Se mueve y se mueve, se mueve con poder Se mueve y se mueve, se mueve con poder Se mueve la mano de Dios en su palabra viva Se mueve la mano de Dios en su palabra viva Se mueve y se mueve, se mueve y con poder Y se mueve, se mueve, se mueve y con un poder Se está moviendo el poder de Dios Se está moviendo el poder de Dios Aquí está, aquí está, aquí está el poder de Dios Aquí está, aquí está, aquí está el poder de Dios No lo vemos pero le sentimos No lo vemos pero le sentimos Le sentimos, le sentimos, le sentimos el poder de Dios Siéntalo mi hermano, siéntalo mi hermana Siéntalo mi hermano, siéntalo mi hermana El poder y de Dios El poder y de Dios ya está aquí Sentía que bajaba el Espíritu Santo Toca Nazareno, tocame, tocame con poder Paseate Nazareno, Nazareno Paseate Nazareno Paseate en esta iglesia y en Ale con poder Paseate en esta iglesia y en Ale con poder Con, con, con poder Con, con, con poder Y desde el cielo bajo el Espíritu Santo Espíritu Santo Lléname, 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 lléname con tu poder A la casa del santuario A la casa del santuario, el fuego del Señor A la casa del santuario, el fuego del Señor Se corrió Satanás, se corrió Satanás Y desde el cielo bajo el Espíritu Santo Espíritu Santo Y llena mi vida ahora Espíritu Santo Y llena mi vida ahora Lléname, lléname, lléname con tu poder Bautízame, bautízame, bautízame con tu poder Un que me, un que me, un que me con tu poder Levanta tus manos arriba Y dale la bienvenida Levanta tus manos arriba Y dale la bienvenida Bienvenido Espíritu Santo Bienvenido Espíritu Santo Bienvenido Espíritu Santo Bienvenido Padre Bienvenido Nijo Bienvenido Santo Espíritu de Dios Bienvenido Padre Bienvenido Santo Espíritu de Dios Bienvenido Santo Tu nombre mi nombre escrito está El libro de la vida de más allá Tu nombre mi nombre escrito está Yo de frente donde hablo Y es a correr Porque tengo a Cristo que me da el poder Yo de frente donde hablo Y es a correr Porque tengo a Cristo que me da el poder Y 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 gloria al Padre Gloria al Hijo Gloria al Santo Espíritu de Dios Gloria al Padre Gloria al Hijo Gloria al Santo Espíritu de Dios 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 Llena mi vida, llena mi ser Llena mi alma con tu poder Llena mi vida, llena mi ser Tu poder, alábale con las manos, con los pies y con la boca Alábale con las manos, con los pies y con la boca Y verás con el poder, el espíritu ahí te toca Y verás con el poder, el espíritu ahí te toca Te toca y te llena, te toca y te llena Te toca y te llena, te toca y te llena De la cabeza, a los pies, de la cabeza A los pies, a los pies, a los pies, a los pies Juego, juego queremos más Juego, juego queremos más, juego, juego queremos más De la cabeza, a los pies De la cabeza, a los pies, de la cabeza, a los pies Que te llene, que te llene, que te llene Que te llene el poder de Dios Que te llene, que te llene, que te llene Que te llene el poder de Dios El poder y de Dios ya está aquí El poder y de Dios ya está aquí Pero qué lindo se ve, maravilloso se ve El pueblo de Dios alabando a Dios con alegría Alabando a Dios de corazón, alabando a Dios con alegría Alabando a Dios de corazón, pero qué lindo se ve Maravilloso se ve, el pueblo de Dios Alabando a Dios con alegría Alabando a Dios con alegría, alabando a Dios de corazón Así, 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 así se alaba Dios Así, 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 así se alaba Dios Batiendo las manos todos, batiendo las manos todos Batiendo las manos todos, así se alaba Dios Así, así, así Así, 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 así se alaba Dios, este es el pueblo de mi Dios Que la alaba con poder, este es el pueblo de mi Dios Que la alaba con poder, con, con, con poder, con, con, con poder Yoha se merece la gloria y alabanza, Yoha se merece la gloria y alabanza Solo para él, solo para él, solo para él, solo para él, solo para él Yoha se merece la gloria y alabanza, solo para él, solo para él Solo para él, solo para él, solo para él, solo para él Mi Cristo vive y a su nombre gloria Mi Cristo vive y a su nombre gloria, y a su nombre gloria Y a su nombre gloria, y a su nombre gloria Y a su nombre gloria, y a su nombre gloria La vida del cristiano, es muy alegre La vida del cristiano, es muy alegre Alegre cuando canta, alegre cuando canta, alegre cuando oras Alegre cuando escucha la palabra del Señor Alegre cuando escucha la palabra del Señor La vida de los proféticos, es muy alegre La vida de los cométicos es muy alegre Alegre cuando canta, alegre cuando ora Alegre cuando escucha la palabra del Señor Alegre cuando canta, alegre cuando ora Alegre cuando escucha la palabra del Señor Y ya no vivo yo, ya no vivo yo, vive Cristo en mí Y ya no vivo yo, ya no vivo yo, vive Cristo en mí Aunque haya lucha, aunque haya prueba Sigamos adelante, que es la orden del Señor Aunque haya lucha, aunque haya prueba Llegamos adelante, que es la orden del Señor Envía tu poder, envía tu poder En ti a tu poder, en ti a tu poder, en ti a tu poder Señor Derrama tu poder, derrama tu poder, derrama tu poder Señor Derrama tu poder, derrama tu poder, derrama tu poder Señor Aumentame la fe, aumentame la fe, aumentame la fe Señor Aumenta me la fe, aumenta me la fe, aumenta me la fe Señor Derrama tu poder, derrama tu poder Señor Derrama tu poder, derrama tu poder Señor La gloria de Jehová descendió sobre el monte Sinaí La gloria de Jehová descendió sobre el monte Sinaí Te descienda hoy, te descienda hoy, te descienda hoy en su gloria sobre ti Te descienda hoy, te descienda hoy, te descienda hoy en su gloria sobre ti Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Santo, Espíritu de Dios. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Santo, Espíritu de Dios. Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, Espíritu de Dios. Llena mi vida, llena mi ser. Llena mi vida, llena mi ser Si en verdad eres algo de ti 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 Señor, te quedo de expresar mi gratitud Porque en el mundo yo jamás podía encontrar La dicha y solas que solo tú me das Y gratitud, tan solo gratitud Te puedo ofrecer mi salvador Y gratitud, amor, fidelidad Merece mi Señor por la eternidad En el mundo pagaba sin temor Sin conocer Señor de tu perdón Y con amor me trajiste a tus pies Salvándome así del pecado atroz Y gratitud, tan solo gratitud Le puedo ofrecer mi salvador Y gratitud, amor, fidelidad Merece mi Señor por la eternidad Ahora quiero pedirte mi Señor Que aumente mala fe para poder vencer Y para así llegar a tu mansión Y tu corona al tiempo de la merecer Y gratitud, tan solo gratitud Le puedo ofrecer mi salvador Y gratitud, amor, fidelidad Merece mi Señor por la eternidad Y a su nombre Cuando somos el pueblo de Dios Que le alabamos con poder Aleluya, solo los agradecidos Alaban esta noche Aleluya, dale la gloria y la honra Al que vive Hay poder en su nombre, recibe Hay poder en su palabra Este es el pueblo de Dios Que le alaba con poder Este es el pueblo de Dios Que le alaba con poder Y el poder de Dios Ya está aquí Y el poder de Dios Ya está aquí Que le llene, que le llene Que le llene, que le llene A ti Que me llene, que me llene Y así, así, así se alaba Dios Así, así, así se alaba Dios Con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo Así se alaba Dios, así, 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 así se alaba Dios Así, 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 así se alaba Dios, estamos de fiesta con Jesús Al cielo queremos ir, y todos reunidos en la mesa, es Cristo el que va a servir Poderoso en nuestro Dios, poderoso en nuestro Dios, dígale Poderoso en nuestro Dios, y en el altar de Dios, en el altar de Dios, el fuego está encendido En el altar de Dios, y en el altar de Dios, en el altar de Dios, el fuego está encendido En el altar de Dios, y nadie lo podrá apagar, nadie lo podrá apagar Porque el fuego del Señor, en mi corazón está, y nadie lo podrá apagar Porque el fuego del Señor, en mi corazón está, estamos pidiendo un avivamiento Estamos pidiendo el poder de Dios, estamos pidiendo un avivamiento Estamos pidiendo el poder de Dios, y el poder del Padre, el poder del Hijo El poder del Santo Espíritu de Dios, y tu nombre vine a bendecir Tu nombre vine a bendecir, y me ha dado paz, me ha dado gozo Tu nombre vine a bendecir Yo quiero mi misterio nuevo, con canticos de alegría Yo quiero mi misterio nuevo, con canticos de alegría Y que la noche parezca día, que el Espíritu de Dios se mueva Que la noche parezca día, que el Espíritu de Dios se mueva Que se mueva, que se mueva, aquel que caminó sobre las aguas Y aquel que caminó sobre las aguas Y aquel que caminó sobre las aguas Está aquí, dígale Está aquí, y aquel que caminó Está a tu lado, está a mi lado Lo sientes tú, lo siento yo A ti, a ti, está Jesús Caminando Y fuego divino Fuego de Dios Y fuego es el que siento En mi corazón Y fuego divino Fuego de Dios Y fuego es el que siento En mi corazón Dios, maldice al profeta Esto, pues, o mi vida El profeta le contestó Solo tú, Señor, lo sabe Dios, maldice al profeta Esto, pues, o mi vida El profeta le contestó Solo tú, Señor, lo sabe Esto, pues, o mi vida Solo tú, Señor, lo sabe Si esto, pues, o mi vida Solo tú, Señor, lo sabe Y va Jesús caminando Sobre la zona del mar Y va Jesús caminando Sobre las olas del mar Y Pedro le dice Sálvame, que perezco Sálvame, maestro Sálvame, que perezco Sálvame, que perezco Y venceré Y venceré Porque Él está conmigo Y venceré Porque Él conmigo está Venceré, venceré Vencerá, vencerá Venceremos en el nombre del Señor Batalla, batalla Batalla, no es batalla Si no viene la prueba Si no va la calumnia Batalla, no es batalla Batalla, no es batalla Si no viene la prueba Si no va la calumnia Batalla, no es batalla Y quien dijo que no, que no había victoria El tal no ha conocido al Cristo de la gloria Y yo digo que sí, que victoria tenemos Porque ya conocemos la gloria de Dios Porque ya conocemos la gloria de Dios Este es el pueblo de Dios Que él alaba con poder, este es el pueblo de Dios Y el poder de Dios ya está aquí El poder de Dios ya está aquí Que te llene, que te llene, que te llene a ti Que me llene, que me llene, que me llene a mí Anoche estuvimos de fiesta y ahora también Anoche estuvimos de fiesta y ahora también Veía que bajaba el Espíritu Santo Veía que bajaba el Espíritu Santo Te está llenando mi hermano Te está llenando mi hermana Te está llenando mi hermano Y llenando mi hermano Paseate Nazare, no Nazare, no paseate Paseate Nazare, no Nazare, no paseate Paseate en esta iglesia y llenala con poder Paseate en esta iglesia y llenala con poder Y el poder de Dios ya está aquí Y el poder de Dios ya está aquí Ahí está el poder de Dios 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 Alabando a Dios Con alegría alabando a Dios De corazón alabando a Dios Con alegría alabando a Dios De corazón se mueve la mano de Dios En su palabra viva se mueve la mano de Dios En su palabra viva se mueve, se mueve, se mueve con poder Se mueve, se mueve, se mueve con poder y con, con, con poder Con, con, con poder y con, con, con poder Se mueve la mano de Dios Mi fuego me te costé, mi fuego me te costé De la cabeza a los pies A la banda, la banda, la banda, la banda Democratico Con alegría alabando a Dios, de corazón y bendición Bendición, bendición pobre de Dios Bendición pobre de Dios, bendición, bendición Bendición pobre de Dios alabando a la banda Póngame quema, póngame quema, póngame quema Ahí está el pobre de Dios, ahí está el pobre de Dios Ahí está el poder de Dios Yo te bendigo en el nombre de Jehová Espíritu Santo ven y lléname con poder Espíritu Santo ven y lléname con poder Con poder y con poder Con poder y con poder Ahí está el poder de Dios Mi Jesús está aquí No se aturbe tu corazón No se aturbe tu corazón A la banda, a la banda, a la banda, a la banda A la banda, a la banda, a la banda, a la banda Ahí está, ahí está, ahí está tu bendición Ahí está tu bendición, ahí está tu bendición Solo vale la libertad, solo vale la libertad, solo vale la libertad Espíritu Santo venga y llena mi vida ahora Espíritu Santo venga y llena mi vida ahora Lléname, 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 lléname El Evangelio no es religión, el Evangelio es poder de Dios El Evangelio no es religión, el Evangelio es poder de Dios Ahí está el poder de Dios, ahí está el poder de Dios Cristo rompe la cadena, Cristo rompe la cadena Y esto significa que estamos en Victoria Y esto significa que estamos en Victoria Aunque al diablo no le guste, estamos en Victoria En Victoria, en Victoria Bendición, 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 bendición poder de Dios Está llenando el poder de Dios Ahí está la bendición, ahí está la bendición Hay poder, hay poder, hay poder en Jesús Ahí está, ahí está, ahí está el poder de Dios Y bienvenido Padre, y bienvenido Hijo, y bienvenido Santo Espíritu de Dios Ahí está el poder de Dios, ahí está el poder de Dios Ahí está el poder de Dios En victoria, en victoria Y eso significa que estamos en victoria Y eso significa que estamos en victoria En victoria, en victoria En victoria, en victoria En victoria, en victoria En victoria, en victoria Cuantos alabas a Dios Aleluya 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 Vui nơi đất lạ quên Nghí xuân ơi tiếng này kêu thổn thức Mặt em buồn duyên phận chuyện nhân gian Hồng lĩnh đó có phải cánh tay cha Chợ trẻ cho bao số phận mạnh quên Hà tịnh ơi Từ bao đời ân tình sâu nặng Đêm trăng lên xuôi dòng lạ hạt Câu vĩ dòng dòng rộng lại thương Về hướng sơn nắng trưa Nhọ mắt mẹ về kỳ anh Cát trắng bọc chân cha Hãy subscribe cho kênh La La School Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ¡Gracias! ¡Gracias! Mi sendero de amor llena hoy, adóralo Mi sendero de amor llena hoy, Señor Que tu Espíritu guíe mi pie, aleluya Y que siempre al andar lleno esté de tu amor El camino por donde voy, la jornada fugaz Pronto terminará y no habrá más sufrir allá Permitidme cantar al augusto, Señor Mi sendero de amor llena hoy, adóralo Mi sendero de amor llena hoy, Señor Que tu Espíritu guíe mi pie, aleluya Y que siempre al andar lleno esté de tu amor El camino por donde voy Llegaronse los tiempos, cumplieronse los días De aquellas profecías que el Señor habló Cuando ibas en el templo al monte de los olivos Y con palabras vivas señales no dejó Cuando ibas en el templo al monte de los olivos Y con palabras vivas señales no dejó Ya vemos que los tiempos con breve van pasando Señales demostrando que Cristo viene ya Nos hablan por las aguas, nos hablan por los vientos Que ya se acerque el tiempo en que Cristo volverá Nos hablan por las aguas, nos hablan por las aguas Nos hablan por las aguas, nos hablan por los vientos Y a levantar En Cristo encontraremos alivio y fiel consuelo Ya viene el Rey del Cielo a su iglesia A levantar, porque nuestros pecados a Cristo no dejar Si Él los ha borrado con su muerte en la cruz Él es tu abogado, Él es tu intercesor Y quiere hoy librarte en prueba de su amor Él es tu abogado, Él es tu intercesor Y quiere hoy librarte en prueba de su amor Llegaron sus discípulos pidiéndoles señales Que cuando volvería al mundo otra vez Y Cristo les contesta, no seáis engañados Que muchos en mi nombre se representarán Que espera el pecador mi Señor Que venga a tus pies con amor Y quiere darle hoy de su gran poder Quiere darle entrada a su mansión Quiere darle hoy de su gran poder Quiere darle entrada a su mansión Galardón, yo tengo en gloria Donde está mi Jesús, mi Rey Y galardón, yo tengo en gloria Donde está mi Jesús, mi Rey Tan cruel fue la muerte del Señor Que allá en una cruz expiró Y fue por ti y por mí lo que Él sufrió Nunca, nunca podremos a Él pagar Díganse a la iglesia Y fue por ti y por mí lo que Él sufrió Y fue por ti y por mí lo que Él sufrió Nunca, nunca podremos a Él pagar Díganse a la iglesia Galardón, yo tengo en gloria ¿Dónde está mi Jesús, mi Rey? Galardón, yo tengo en gloria ¿Dónde está mi Jesús, mi Rey? Galardón, yo tengo en gloria Si le sirvo a mi Señor con amor Galardón, me espera un galardón Me espera un galardón Más allá Y si en la tumba estoy Y si yo fui fiel El Señor desde ahí me levantará Adóralo Si en la tumba estoy Y si yo fui fiel El Señor desde ahí me levantará Y galardón Y galardón, yo tengo en gloria Dónde está mi Jesús, mi Rey Y galardón, yo tengo en gloria Dónde está mi Jesús, mi Rey Y galardón, yo tengo en gloria Y testifiquemos Que sólo hay gozo Que sólo hay gozo Y salvación en nuestras almas Y venceremos Al enemigo Cristología Con victoria La batalla Sonará La trompeta Ención Sonará Y sonará Sonará La trompeta Ención Sonará Y sonará Y suenan las trompetas En el tercer cielo Y las multitudes Van pasando Es que van pasando Todo lo valiente Que en la tierra Amaron A Cristo Jesús No, 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 no Nunca podré De Cristo apartarme No, 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 no No, 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 no Nunca podré De Él separarme Su gran amor Me mostró T tonnes ¿Cuándo Él vino a salvarme? No, 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 no le pegó la entrada a la hermosación, no, 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 nunca podré de Cristo apartarme, no, 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 nunca podré de Él separarme, su gran amor me mostró, cuando Él vino a salvarme, no, 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 nunca podré de Cristo apartarme, tú de cuáles eres de los que se salvan, o de los que buscan la condenación, si quieres salvarte, debes esforzarte, aceptando a Cristo como el salvador, no, 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 nunca podré de Cristo apartarme, no, 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 nunca podré de Él separarme, su gran amor me mostró, cuando Él vino a salvarme, no, 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 nunca podré de Él separarme, oh altísimo Señor Jesús, oh grandísimo Señor Jehová, perdóname toda mi maldad, dígaselo, vamos iglesia, adóralo, perdóname toda mi maldad, oh grandísimo Jesús, oh grandísimo Jesús, como el ciego Bartimeo Marí, exclamando en alta voz, oh grandísimo Jesús, como el ciego Bartimeo Marí, exclamando en alta voz, me quité misericordia de mí, cuántos ciegos han venido a que, para ver al hijo de David, mi Jesús con su gran poder, a los ciegos se los hace ver, Y Jesús con su gran poder, a los ciegos se los hace ver Y yo era ciego como Martíneo, pero Cristo ya me hizo ver El camino que conduce al cielo, golpeado por su gran poder El camino que conduce al cielo, golpeado por su gran poder El fin del mundo se acerca ya, el Evangelio se acabará Ya las señales se están cumpliendo, se están cumpliendo como escrito está Querido amigo, Cristo te llama Ya no hagas duro Ríndete a Cristo, Él quiere tu alma y tendrás parte en la resurrección En aquel día andarán las gente, desesperado de su maldad Será el yo y el cojir de dientes, los que predican ya no existirá Querido amigo, Cristo te llama Ya no hagas duro tu corazón Ríndete a Cristo, Él quiere tu alma y tendrás parte en la resurrección Ríndete a Cristo, Él quiere tu alma y tendrás parte en la resurrección Al cielo vuelan todos los santos, los que murieron por el Señor Al cielo vuelan todos mis santos, los que dedico solamente a Él Querido amigo, Cristo te llama Ya no hagas duro tu corazón Ríndete a Cristo, Él quiere tu alma y tendrás parte en la resurrección Ríndete a Cristo, Él quiere tu alma y tendrás parte en la resurrección Al cielo vuelan todos los santos, los que murieron por el Señor Al cielo vuelan todos mis santos, los que dedico solamente a Él Como dice, querido amigo, Cristo te llama Ya no hagas duro tu corazón Ríndete a Cristo, Él quiere tu alma y tendrás parte en la resurrección Ríndete a Cristo, Él quiere tu alma y tendrás parte en la resurrección Ríndete a Cristo, Él quiere tu alma y tendrás parte en la resurrección Ríndete a Cristo, Él quiere tu alma y tendrás parte en la resurrección Yo iré con él a la gloria por toda la eternidad En el día del rato yo me levantaré para estar con mi Salvador Yo iré con él a la gloria por toda la eternidad Y que a mi ven y a su nombre y todo lo que respire Porque solo los muertos no pueden alabarle Pero usted y yo estamos vivos, aleluya Gloria a Jesús No queremos la muerte, pues Cristo la venció Cuando de la tumba él se levantó Y por su victoria también yo venceré No me queda duda y él me esperará En el día del rato yo me levantaré Yo iré con él a la gloria por toda la eternidad En el día del rato yo me levantaré Para estar con mi Salvador Yo iré con él a la gloria por toda la eternidad Cuando se han gozo esta noche Aleluya Cuando se anhelamos irnos para aquel reino Porque este lugar no es para nosotros Aquí estamos para mientras, aleluya Un día llegará nuestro tiempo Que estaremos reinando juntamente con él Hay arena que al reino de paz y santidad ¿A dónde está el Cordero? Y el ansiado también Ya no habrá tristezas, ni llancos, ni dolor Solo ciudad de agosto, tú y lo también Veremos sus calles, calles de oro Veremos sus carros, carros de fuego Ángeles y arcángeles, poblan la ciudad Oh, qué dicha, hermano Vamos hacia allá y que mire Aleluya, la gloria solamente es para él Porque él no comparte su gloria con nadie Solo él es merecedor de toda gloria y toda honra Bendito tu nombre, Señor Gracias, Espíritu Santo Porque tú nos permites, Señor Darte la gloria y la honra esta noche, Dios Ayúdame, te ruego Con tu mano poderosa Porque siento de mí, yo quiero llegar Veremos sus calles, calles de oro Veremos sus carros, carros de fuego Ángeles y arcángeles Oh, qué dicha, hermano Vamos hacia allá, aleluya Siga adorando a Dios Bendito tu nombre, Señor Gracias, Espíritu Santo Porque tú nos permites, Señor Darte la gloria y la honra esta noche, Dios Hermanos, aplicámonos Te vamos al Señor Porque somos sellados con el Espíritu Santo Quien tiene este sello Quien tiene este sello Le dice al Señor Que limpia su alma De toda montaña Y veremos sus calles, calles de oro Veremos sus carros, carros de fuego Ángeles y arcángeles Cobran la ciudad Oh, que dicha, hermano Vamos hacia allá Y que vive Oh, gracias, oh Dios Aleluya Oh, sí, Señor Te adoramos Poderoso Jesús A ti sea la gloria, Señor A ti sea la honra, Dios Andaba yo en tu niebla Perdido en la maldad Busqué muchas maneras Cambiar a mi vivir Sirviendo a Dioses muertos Hechos de mano de hombre Y nunca, nunca pude Hallar la salvación Y Dios, solo mi Dios Pudo cambiar mi ser Cuando oí su palabra Entré en mi corazón Ahora soy feliz Mi Dios, solo mi Dios Pudo cambiar mi ser Cuando oí su palabra Entré en mi corazón Ahora soy feliz Ahora solo adoro A Cristo mi tesoro Que un día con esta de oro Mi nombre escribió Ahí en su libro santo Mi nombre escrito está Y con un nombre nuevo Un día me llamará Mi Dios, solo mi Dios Pudo cambiar mi ser Cuando oí su palabra Entré en mi corazón Ahora soy feliz Mi Dios, solo mi Dios Mi Dios, solo mi Dios Pudo cambiar mi ser Cuando oí su palabra Entré en mi corazón Ahora soy feliz Ahora soy feliz Siga adorando a Dios Aleluya Siga adorando a Dios Esta noche Bendito sea tu nombre Señor Gracias Espíritu Santo Aleluya Hay poder Hay poder en tu nombre Que en mi iglesia Y a su nombre Oigo cantar las aves en el desierto Oigo también la voz del Dios que habrá Oigo cantar las aves en el desierto Oigo también la voz del Dios que habrá Mi pueblo convertido Si está dormido Abre tus oídos y escucha mi voz Mi pueblo convertido Si está dormido Abre tus oídos y escucha mi voz Voy a poner palabras en tu boca Para que con ellas puedas testificar Voy a poner palabras en tu boca Para que con ellas puedas testificar Mi pueblo convertido Si está dormido Abre tus oídos y escucha mi voz Mi pueblo convertido Si está dormido Si está dormido Abre tus oídos y escucha mi voz Y cuando estés al frente del ministerio Los tres poderes te van a respaldar Dígaselo Y cuando estés al frente del ministerio Los tres poderes te van a respaldar Mi pueblo convertido Si está dormido Abre tus oídos y escucha mi voz Y pueblo convertido Y pueblo convertido Si está dormido Dígaselo Aleluya que vive Oh gracias Espíritu Santo de Dios Aleluya te damos gloria Señor Y te damos honra Bendito es tu nombre Bendito es tu nombre Jesús Bendito es tu nombre Jesús Bendito es tu nombrePS Bendito es tu nombre Bendito es tu nombre Bendito es tu nombrelebrio C coupé y eligió Pero soljudico es tu nombre Ni por ti, ni por ti Tú serás perdonado si aborreces el pecado Y acudes a la fuente carmesí Verás tu alma blanquecida y en el libro de la vida Por la eternidad tendrás tu nombre Ay, a su nombre El mundo es un desierto Y ahí no pudimos encontrar respuesta para nosotros, aleluya Oh, gracias Jesús por tu misericordia Oh, gracias Señor El mundo es un desierto Que agua para el alma no puede producir Y en ese desierto mi alma cansitada Muriéndose de sed El agua cristalina El agua que me diste Que suyo la tomé Y desde ese momento Hasta han formado mi alma Ahora soy feliz Se ha calmado el ansia De los deseos del mundo Ya sé, nunca tendré Mi alma está bebiendo Del agua de la vida Esa no es mi Jesús El agua cristalina El agua que me diste Que suyo la tomé Y desde ese momento Has transformado mi alma Ahora soy feliz Ahora solo veo La gloria ahí en el cielo Donde voy a vivir Donde voy a vivir Morando con mi Cristo El agua de la vida Que me puede faltar El agua cristalina El agua que me diste Es tuyo la tomé Y desde ese momento Has transformado mi alma Ahora soy feliz Si alguno tiene sed Digo, vivo en Jesús De mí puede tomar Y el que de mí bebiere Del agua de la vida No tendrá cerca más El agua cristalina Dígale Y desde ese momento Hasta han formado mi alma Ahora soy feliz Y a su nombre Cuanto cedemos gratitud Para con nuestro Dios Es necesario ser agradecido Con nuestro Dios Es necesario Aleluya Darle la gloria Y la honra A pesar de las luchas Y las pruebas Señor, te quedo expresar Y gratitud Porque en el mundo Yo jamás podía encontrar La dicha Y son las que solo tú me das Y gratitud Tan solo gratitud Te puedo ofrecer Y mi salvador Y gratitud Amor, fidelidad Merece mi Señor Por la eternidad En el mundo Pagaba sin temor Sin conocer Señor De tu perdón Y con amor Me trajiste a tus pies Me trajiste a tus pies Salvándome así Del pecado atroz Y gratitud Tan solo gratitud Le puedo ofrecer Mi salvador Y gratitud Amor, fidelidad Merece mi Señor Por la eternidad Ahora quiero pedirte Ahora quiero pedirte Mi Señor Que aumente mala fe Para poder vencer Y para así Llegar a tu mansión Y tu corona Al tiempo de la merecer Y gratitud Tan solo gratitud Te puedo ofrecer Mi salvador Y gratitud Amor, fidelidad Merece mi Señor Por la eternidad Y gratitud Dígale Mi salvador Y gratitud Amor, fidelidad Merece mi Señor Por la eternidad Perdida Y a su nombre Bendito tu nombre Si en la tierra Sufro Por causa del Señor Sé que ahí en el cielo Tendré un galardón Cristo ha cometido A los suyos Redimir Y pagar con gracia A quienes sean fiel En el día El día del rato Yo me levantaré Para estar Con mi salvador Yo iré Con él A la gloria Por toda La eternidad En el día El día del rato Yo me levantaré Para estar Con mi salvador Yo iré Yo iré Con él A la gloria Por toda La eternidad Y que a mí Ve Y a su nombre Y todo lo que respire Porque solo los muertos No pueden alabarle Pero usted y yo Estamos vivos Aleluya Gloria a Jesús No temo a la muerte Pues Cristo la venció Cuando de la tumba Él se levantó Y por su victoria También yo venceré No me queda duda No me queda duda Fielmente esperaré Para estar Con mi salvador Yo iré Con él A la gloria Por toda La eternidad Cuando se han gozo Esta noche Aleluya Cuando se anhelamos Irnos para aquel reino Porque este lugar No es para nosotros Aquí estamos Para bien Aleluya Un día llegará Nuestro tiempo Que estaremos reinando Grande y maravillosa Son tus obras Señor Dios Todopoderoso Justos y verdaderos Son tus caminos Rey de los santos Rey de los santos Rey de los santos Que uno te temerá Oh Señor Y glorificará Tu nombre Pues sólo tú Eres santo Por lo cual Todas las naciones Vengan Te adorarán Y te adorarán Aleluya 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 Y teme a Dios Y darle gloria Porque sus juicios Han llegado Y adorar a aquel que hizo El cielo El cielo Y la tierra Y el mar Y la fuente De las aguas Aleluya 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 Se ha calmado El ansia De los deseos Del mundo Ya se nunca tendré Mi alma está bebiendo Del agua de la vida Es agua es mi Jesús El agua cristalina El agua que me diste Que suyo la tomé Y desde ese momento Has transformado mi alma Ahora soy medir Ahora solo veo La gloria Ahí en el cielo Donde voy a vivir Morando con mi Cristo El agua de la vida Que me puede faltar El agua cristalina El agua que me diste Es tuyo la tomé Y desde ese momento Has transformado mi alma Ahora soy feliz Si alguno tiene sed Dijo mi buen Jesús De mi puede tomar Y el que de mi me viera Del agua de la vida No tendrá cerca más El agua cristalina Dígale Y desde ese momento Has transformado mi alma Ahora soy feliz Ahora soy feliz Y azul Andaba yo en tu niebla Has perdido en la maldad Busqué muchas maneras Cambiar a mi vivir Sirviendo a Dios Es muerto Hechos de mano de hombre Y nunca, nunca pude Hallar la salvación Y Dios Solo mi Dios Pudo cambiar mi ser Cuando oí su palabra Entré en mi corazón Ahora soy feliz Y Dios Solo mi Dios Pudo cambiar mi ser Cuando oí su palabra Entré en mi corazón Ahora soy feliz Ahora solo adoro A Cristo mi tesoro Que un día con el tatioro Mi nombre escribió Ahí en su libro santo Mi nombre escrito está Y con un nombre nuevo Un día me llamará Mi Dios Solo mi Dios Pudo cambiar mi ser Cuando oí su palabra Entré en mi corazón Ahora soy feliz Mi Dios Solo mi Dios Pudo cambiar mi ser Cuando oí su palabra Entré en mi corazón Ahora soy feliz Siga adorando a Dios Aleluya Donde está el Espíritu de Dios Hay libertad Hay libertad Donde está el Espíritu de Dios Allí siempre hay libertad Hay libertad Hay libertad Hay libertad Hay libertad Donde está el Espíritu de Dios Allí siempre hay libertad 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 Donde está el Espíritu de Dios Allí siempre hay libertad Hay libertad Hay libertad Hay libertad Hay libertad Y libertad Tú me has hecho libre, libre Señor, rosa fue una cadena, estaba atando a mi corazón, libre. Tú me has hecho libre, tú me has hecho libre, libre Señor, rosa fue una cadena, estaba atando a mi corazón, Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas y nos da seguridad. Cristo rompe las cadenas y nos da seguridad. Que libertad, que libertad, de la cadena, me libertad, me libertad, me libertad, de la cadena, me libertad. Ven, 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 el Espíritu Divino, ven, 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 apoderate de ti Ven, 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 el Espíritu Divino, ven, 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 apoderate de ti Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser Y si te apodera de todo mi ser, con toda mi alma yo te alabaré Y si te apodera de todo mi ser, con toda mi alma yo te alabaré Yo te alabaré, yo te alabaré Con toda mi alma Yo te alabaré, yo te alabaré Con toda mi alma Yo te alabaré, ya, ya, ya Quiero avivarte Ya, ya, ya Llego el poder de yo Ya, 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 llegó el avivamento, ya, 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 llegó el poder de Dios Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser Si esta tierra ardiera de hueco, ¿a dónde iríamos a morar? Si esta tierra ardiera de hueco, ¿a dónde iríamos a morar? Yo iré, yo iré, yo iré con Jesús a morar Y yo iré, yo iré, yo iré con Jesús a morar Si esta tierra ardiera de hueco, ¿a dónde iríamos a morar? Yo iré, yo iré, yo iré con Jesús a morar Y yo iré, yo iré con Jesús a morar Y el gozo que siento yo, el mundo no me lo dio, el mundo no me lo dio No me lo dio, no me lo dio, no me lo puede quitar Y el gozo que siento yo, el mundo no me lo dio El mundo no me lo dio, no me lo puede quitar Empezamos a cantar, este lugar tiembla Y empezamos ahora, amaremos de manera lluvia El día sol, el fuego cayó Oro Mosué, el sol se paró Y el que se cambió Y el que se cambió Sobre las aguas Y el que se cambió Sobre las aguas Y estás aquí Estás aquí, aquí Caminando Juego divino Juego de Dios Juego lo que siento en mi corazón Juego divino Juego de Dios Juego lo que siento en mi corazón Juego divino Juego divino Juego de Dios Juego lo que siento en mi corazón Juego divino Juego divino Juego lo que siento en mi corazón 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 Que el Espíritu de Dios se mueva de la noche para esta día Que el Espíritu de Dios se mueva, que se mueva y que se mueva Que el Espíritu de Dios se mueva Que el Espíritu de Dios se mueva, se mueve, se mueve El Espíritu de Dios se mueve dentro de tu corazón Oh hermano deja que se mueva, se mueva, se mueva Oh hermano deja que se mueva dentro de tu corazón Oh hermano deja lo que te toque, deja lo que te toque Pero deja lo que te toque dentro de tu corazón Deja lo que te toque, deja lo que te toque dentro de tu corazón Yo siento el fuego que me está quemando, el Espíritu de Dios se está maltocando Yo siento el fuego que me está quemando Así se ayuna, así se ora, alaba a Dios a toda hora Así se ayuna, así se ora, alaba a Dios a toda hora Se mueve la mano de Dios en su palabra viva Se mueve y se mueve, se mueve y se mueve Se mueve y se mueve y se mueve, se está moviendo el poder de Dios Aquí está, aquí está, aquí está el poder de Dios No lo vemos pero le sentimos No lo vemos pero le sentimos Le sentimos, le sentimos, le sentimos el poder de Dios Siéntalo mi hermano, siéntalo mi hermana Siéntalo mi hermana, siéntalo mi hermana El poder y de Dios El poder y de Dios ya está aquí El poder y de Dios ya está aquí El poder y de Dios ya está aquí Sentía que bajaba el Espíritu Santo Sentía que bajaba el Espíritu Santo Toca Nazareno, tocame, tocame con poder Paseate Nazareno, Nazareno Paseate Nazareno Paseate en esta iglesia y en Alecón Poder Paseate en esta iglesia y en Alecón Poder Con, con, con Poder Con, con, con Poder Con, 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 con Poder Y desde el cielo bajo el Espíritu Santo Y desde el cielo bajo el Espíritu Santo Espíritu Santo, ven y llena mi vida ahora Espíritu Santo, ven y llena mi vida ahora Lléname, lléname, lléname con tu poder Lléname, lléname, lléname con tu poder A la casa del santuario, el fuego del Señor A la casa del santuario, el fuego del Señor Se corrió Satanás, se corrió Satanás Y desde el cielo bajo el Espíritu Santo Espíritu Santo, ven y llena mi vida ahora Espíritu Santo, ven y lléname con tu poder Bautízame, bautízame, bautízame con tu poder Múnqueme, múnqueme, múnqueme con tu poder Levanta tus manos arriba y dale la bienvenida Levanta tus manos arriba y dale la bienvenida Bienvenido Espíritu Santo, bienvenido Espíritu Santo Bienvenido Espíritu Santo Bienvenido Padre, bienvenido hijo Bienvenido Santo, Espíritu de Dios Bienvenido Padre Bienvenido Santo, Espíritu de Dios Tu nombre mi nombre en ti tú está El libro de la vida de más allá Tu nombre mi nombre en ti tú está Yo le prendo al diablo y hecha a correr Porque tengo a Cristo que me da el poder Yo le prendo al diablo y hecha a correr Porque tengo a Cristo que me da el poder Que me da el poder Y gloria al Padre, gloria al Hijo Gloria al Padre, gloria al Hijo Gloria al Santo, Espíritu de Dios Espíritu de Dios Llena mi vida, llena mi ser Llena mi alma con tu poder Llena mi vida, llena mi ser Tu poder Alábale con las manos, con los pies y con la boca Alábale con las manos, con los pies y con la boca Y verás con el poder El Espíritu ahí te toca Y verás con el poder El Espíritu ahí te toca De la cabeza, te toca y te llena De la cabeza, lo bien Juego, juego, queremos más Juego, juego, queremos más Juego, juego, queremos más De la cabeza a los pies, de la cabeza a los pies, de la cabeza a los pies Que te llene, que te llene, que te llene, que te llene el poder de Dios Que te llene, que te llene, que te llene, que te llene el poder de Dios El poder y de Dios ya está aquí, el poder y de Dios ya está aquí Pero qué lindo se ve, maravilloso se ve El pueblo de Dios alabando a Dios con alegría Alabando a Dios de corazón, alabando a Dios con alegría Alabando a Dios de corazón, pero qué lindo se ve Maravilloso se ve, el pueblo de Dios Alabando a Dios con alegría Alabando a Dios con alegría, alabando a Dios de corazón Así, 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 así se alaba Dios Así, 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 así se alaba Dios Batiendo las manos todos, batiendo las manos todos Batiendo las manos todos, así se alaba Dios Así, así, así Así, 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 así se alaba Dios, este es el pueblo de mi Dios Que la alaba con poder, este es el pueblo de mi Dios Que la alaba con poder, con, con, con poder, con, con, con poder Jehová se merece la gloria y alabanza, Jehová se merece la gloria y alabanza Solo para Él, solo para Él, solo para Él, solo para Él Dios se merece la gloria y alabanza La gloria y alabanza solo para Él Solo para Él Mi Cristo vive y a su nombre gloria Mi Cristo vive y a su nombre gloria 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 La vida del cristiano es muy alegre Alegre cuando canta, alegre cuando ora Alegre cuando escucha la palabra del Señor Alegre cuando canta, alegre cuando ora Alegre cuando escucha la palabra del Señor La vida de los proféticos es muy alegre La vida de los proféticos es muy alegre Alegre cuando canta, alegre cuando ora Alegre cuando escucha la palabra del Señor Alegre cuando canta, alegre cuando ora Alegre cuando escucha la palabra del Señor Y ya no vivo yo Ya no vivo yo, ya no vivo yo Vive Cristo en mí Y ya no vivo yo, ya no vivo yo Vive Cristo en mí Aunque haya lucha, aunque haya prueba Sigamos adelante, que es la orden del Señor Aunque haya lucha, aunque haya prueba Sigamos adelante, que es la orden del Señor Envía tu poder, Senhor Envía tu poder, Señor Señor, derrama tu poder, derrama tu poder, derrama tu poder Señor Derrama tu poder, derrama tu poder, derrama tu poder Señor Aumentame la fe, aumentame la fe, aumentame la fe Señor Aumentame la fe, aumentame la fe, aumentame la fe Señor Derrama tu poder, derrama tu poder, derrama tu poder Señor Derrama tu poder, derrama tu poder, derrama tu poder, Señor Y a su nombre La gloria de Jehová que sentió sobre el monte Sinaí La gloria de Jehová que sentió sobre el monte Sinaí Te descienda hoy, te descienda hoy, te descienda hoy en su gloria sobre ti Te descienda hoy, te descienda hoy, te descienda hoy en su gloria sobre ti Gloria al Padre, Gloria al Hijo, Gloria al Santo Espíritu de Dios Gloria al Padre, Gloria al Hijo, Gloria al Santo Espíritu de Dios Espíritu de Dios Llena mi vida, llena mi ser 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 Si en verdad eres algo vía a ti Si en verdad eres algo vía a ti Si en verdad eres algo que es mi vida de su vida Si en verdad eres algo vía a ti Señor, te quedo expresar mi gratitud Porque en el mundo yo jamás podía encontrar La dicha y solas que solo tú me das Mi gratitud, tan solo gratitud Te puedo ofrecer mi salvador Y gratitud, amor, fidelidad Merece mi Señor por la eternidad En el mundo pagaba sin temor Sin conocer, Señor, de tu perdón Y con amor me trajiste a tus pies Salvándome así del pecado atroz Y gratitud, tan solo gratitud Le puedo ofrecer mi salvador Y gratitud, amor, fidelidad Merece mi Señor por la eternidad Ahora quiero pedirte Ahora quiero pedirte mi Señor Que aumente más la fe para poder vencer Y para así llegar a tu mansión Y para así llegar a tu mansión Y tu corona al tiempo de la merecer Y gratitud Y gratitud, tan solo gratitud Le puedo ofrecer mi salvador Y gratitud, amor, fidelidad Merece mi Señor por la eternidad Y a su nombre Y a su nombre Cuando somos el pueblo de Dios Que le alabamos con poder Aleluya Solo los agradecidos Alaban esta noche Aleluya Dele la gloria y la honra Al que vive Hay poder en su nombre Recibe Hay poder en su palabra Este es el pueblo de Dios Que le alaba con poder Este es el pueblo de Dios Que le alaba con poder Y el poder de Dios Ya está aquí Y el poder de Dios Ya está aquí Que me llene, que me llene Que me llene a ti Que me llene, que me llene Que me llene a ti Que me llene, que me llene Que me llene a ti Que me llene, que me llene Que me llene a ti Que me llene, que me llene Este es el pueblo de Dios Que le alaba con poder Este es el pueblo de Dios Que le alaba con poder Y el poder de Dios Ya está aquí Y el poder de Dios Ya está aquí, que te llene, que te llene, que te llene a mí Así, así, así se alaba a Dios Así, así, así se alaba a Dios Con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo Con mucha alegría y gozo, así se alaba a Dios Así, 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 así se alaba a Dios Así, 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 así se alaba a Dios Estamos de fiesta con Jesús Al cielo queremos ir Y todos reunidos en la mesa Es Cristo el que va a servir Poderoso en el estudio, poderoso en el estudio Dígale Poderoso en nuestro Dios Y en el altar de Dios En el altar de Dios El fuego está encendido En el altar de Dios Y en el altar de Dios En el altar de Dios el fuego está encendido En el altar de Dios y nadie lo podrá apagar Nadie lo podrá apagar porque el fuego del Señor en mi corazón está Y nadie lo podrá apagar Porque el fuego del Señor en mi corazón está Estamos pidiendo un avivamiento Estamos pidiendo el poder de Dios Estamos pidiendo un avivamiento Estamos pidiendo el poder de Dios Y el poder del Padre, el poder del Hijo El poder del Santo Espíritu de Dios El poder del Padre, el poder del Hijo El poder del Santo Espíritu de Dios Tu nombre vine a bendecir Tu nombre vine a bendecir Tu nombre vine a bendecir Me ha dado paz, me ha dado gozo Tu nombre vine a bendecir Yo quiero mi misterio nuevo Con canticos de alegría Yo quiero mi misterio nuevo Con canticos de alegría Y que la noche parezca día Que el Espíritu de Dios se mueva Que la noche parezca día Que el Espíritu de Dios se mueva Que se mueva Que el Espíritu de Dios se mueva Que se mueva Que el Espíritu de Dios se mueva Aquel te caminó sobre las aguas Y aquel te caminó sobre las aguas Está aquí, aquí caminando Está aquí, aquí caminando Y aquel te caminó sobre las aguas Y aquel te caminó sobre las aguas Está aquí, dígale Está aquí, aquí caminando Está a tu lado, está a mi lado Lo sientes tú, lo siento yo Aquí, aquí está Jesús caminando Y fuego divino Fuego de Dios Y fuego es el que siento En mi corazón Y fuego divino Fuego de Dios Y fuego es el que siento En mi corazón Y omar le dice al profeta Esto hueso vivirá El profeta le contestó Solo tú, Señor, lo sabe Y omar le dice al profeta Esto hueso vivirá El profeta le contestó Solo tú, Señor, lo sabe Esto hueso vivirá Solo tú, Señor, lo sabe Y esto hueso vivirá Solo tú, Señor, lo sabe Iba Jesús caminando sobre la zona del mar Iba Jesús caminando sobre la zona del mar Y Pedro le dice voy y Jesús le dice ve Y Pedro le dice voy y Jesús le dice ve Y mientras Pedro caminaba la duda le visitó Y mientras Pedro caminaba la duda le visitó Ahora vemos a Pedro como clamaba el Señor Ahora vemos a Pedro como clamaba el Señor Y sálvame maestro, sálvame que perezco Sálvame maestro, sálvame que perezco Hombre de poca fe porque dudaste Hombre de poca fe porque dudaste Venceré y venceré porque Él está conmigo Venceré porque Él conmigo está Venceré, venceré, vencerá, vencerá Venceremos en el nombre del Señor Batalla no es batalla, si no viene la prueba, si no va la calumna Batalla no es batalla, si no viene la prueba, si no va la calumna Batalla no es batalla y quien dijo que no, que no había victoria El tal no ha conocido al Cristo de la gloria Y yo digo que sí, que victoria tenemos Porque ya conocemos la gloria de Dios Porque ya conocemos la gloria de Dios Este es el pueblo de Dios Que le alaba con poder Este es el pueblo de Dios Y el poder de Dios ya está aquí El poder de Dios ya está aquí Que te llene, que te llene, que te llene a ti Que me llene, que me llene, que me llene a mí Veía que bajaba el Espíritu Santo Veía que bajaba el Espíritu Santo Te está llenando mi hermano Te está llenando mi hermana Te está llenando mi hermano Y llenaré con poder Y toca Nazareno, tócale, tócale con poder Paseate Nazareno, Nazareno, paseate Paseate Nazareno, Nazareno, paseate Paseate en esta iglesia y llenala con poder Paseate en esta iglesia y llenala con poder Y el poder de Dios ya está aquí Y el poder de Dios ya está aquí Ahí está el poder de Dios 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 Alabando a Dios Con alegría alabando a Dios De corazón alabando a Dios Con alegría alabando a Dios De corazón se mueve la mano de Dios En su palabra viva, se mueve la mano de Dios En su palabra viva, se mueve, se mueve, se mueve con poder Se mueve, se mueve, se mueve con poder y con, con, con poder Con, con, con poder y con, con, con poder Se mueve la mano de Dios Mi fuego me te coste, mi fuego me te coste mi fuego me te costé, mi fuego me te costé de la cabeza a los pies, de la cabeza a los pies, de la cabeza a los pies, de la cabeza a los pies. Alabando a Dios 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 Bendición, bendición, bendición Poder de Dios, dígale Bendición, poder de Dios Bendición, bendición Bendición, poder de Dios Alabando a Dios Póngale a quemar Póngale a quemar Póngale a quemar Ahí está el poder de Dios Ahí está el poder de Dios Yo te bendigo en el nombre de Jehová Yo te bendigo en el nombre de Jehová Espíritu Santo, ven Y lléname con poder Espíritu Santo, ven, lléname con poder Con poder, con poder Ahí está el poder de Dios Ahí está el poder de Dios Ahí está el poder Ahí está el poder Ahí está, ahí está Ahí está el poder de Dios Mi Jesús está aquí Mi Jesús está aquí No se turbe tu corazón Ahí está, ahí está Ahí está tu bendición, ahí está tu bendición, ahí está tu bendición Solo vale la libertad, solo vale la libertad, solo vale la libertad Espíritu Santo venga y llena mi vida ahora Espíritu Santo venga y llena mi vida ahora Lléname, 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 lléname El Evangelio no es religio, el Evangelio es poder de Dios Ahí está el poder de Dios Cristo rompe la cadena Cristo rompe la cadena Y eso significa que estamos en mi coria Y esto significa que estamos en mi coria En mi coria, en mi coria, en mi coria Aunque al diablo no le guste, estamos en mi coria En mi coria, en mi coria, en mi coria, en mi coria La bendición está llenando el poder de Dios Ahí está la bendición Hay poder, hay poder, hay poder en Jesús, hay poder, hay poder, hay poder en Jesús Ahí está, ahí está, ahí está el poder de Dios, ahí está el poder de Dios, ahí está el poder de Dios Y bienvenido Padre, y bienvenido Hijo, y bienvenido Santo, Espíritu de Dios Y bienvenido Padre, y bienvenido Hijo, y bienvenido Santo, Espíritu de Dios Ahí está el poder de Dios, ahí está el poder de Dios, ahí está el poder de Dios Y eso significa que estamos en victoria, y eso significa que estamos en victoria En victoria, en victoria, en victoria Y eso significa que estamos en victoria Y eso significa que estamos en victoria, en victoria, en victoria En victoria, en victoria, en victoria, en victoria Cuantos alabas a Dios Gracias por ver el video